El 24 de febrero, es decir, poco más de un mes, se cumple un año de la guerra y la verdad es que no hay ningún visto de resolución si en estos últimos días Erdogan, el presidente turco, convocó a Ucrania y a Rusia, a sus mandatarios, a un nuevo diálogo con el fin de tratar de entablar una nueva negociación. Lo que dijo era que como condición para sentarse a negociar tenían que poder aceptar un cese al fuego unilateral. Erdogan quiere ser el mediador, el hombre que le ponga fin al conflicto, claramente. Así es, es el que más lo ha intentado después del presidente francés Macron. Por ahora, lo que dijo Putin, porque se comunicó telefónicamente con Erdogan, es que él está dispuesto a negociar siempre y cuando se confirmen o se reconozcan las nuevas realidades territoriales. ¿Y eso qué significa, Ale? ¿Qué son las nuevas realidades territoriales? Son las cuatro provincias anexadas por Rusia, las cuatro provincias ucranianas, hablamos de Zaporizhia, Gerson, Donetsk y Lugansk. Esto está lejos de suceder porque por su parte Zelensky, el presidente ucraniano, planteó que no va a negociar con Rusia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Putin deje de ser presidente. Eso es un signo de que no hay ningún visto de una cercanía de avance, de negociación. La verdad, no hay ninguna pista que tengamos de que se puedan sentar a negociar. Mientras tanto, en estos últimos días, se produjeron combates muy fuertes en la zona de Donetsk. Estamos hablando de una de las provincias del Este anexadas por Rusia. Rusia se la anexó. Recordemos que esta provincia se había autoproclamado república. Ahora pertenece a Rusia, pero hay una parte que todavía pertenece en términos de control a Ucrania. Se están produciendo muy fuertes combates en la zona de Bajmud. En Año Nuevo se produjeron 89 muertes confirmadas por Rusia luego de que Ucrania bombardeara con cohetes HIMARS, que son justamente los cohetes que le brindan, o los lanzacohetes, lanzamisiles que les brinda Estados Unidos. Es decir, Ucrania se basa, o sea, no negocia, porque Estados Unidos y las potencias occidentales están mandando armamento a Ucrania y por eso se sostiene todavía este conflicto. Putin las responsabiliza justamente por la extensión del conflicto. Vos decías, mientras tanto, la pregunta. Y mientras tanto, ¿la OTAN? La OTAN. Bueno, si hablamos de paz, la verdad es que la OTAN está pensando en todo lo contrario. O piensa que la paz solamente se va a lograr a través de la guerra. Bueno, la Organización Militar de las Potencias Occidentales, que es la OTAN, ve que la única salida al conflicto se va a dar por la vía militar. ¿Quién es este hombre? Es John Stottenberg, que es el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las armas y la vía militar es el único camino para resolver el conflicto, según esta organización. Las armas son el camino hacia la paz. Parece una contradicción. Y claro, es en realidad, aparte de ser una contradicción, es todo lo opuesto a la resolución del conflicto a través de una vía diplomática. Un oxímoron. Ahí está. Exactamente. Daba cuenta sobre lo que implica esta frase tan terrible para el mundo, ¿no? Sí, así es. Bueno, y los alejados que están, por eso cuesta tanto negociar. Al principio de la guerra veíamos que la vía diplomática era una opción. Había reuniones, había boicots a las reuniones. Después pasaron varios meses, se extendió el conflicto y hoy por hoy lo único que parece ser la salida, según la OTAN, es quién gana en términos militares. El problema es que hoy no hay ningún ganador claro a la vista desde el punto de vista del armamento. ¿Por qué? Porque es avanzar, retroceder, avanzar, retroceder. Y en realidad lo que parece ser es más una guerra de desgaste que puede durar años que una guerra que se pueda resolver por vía pacífica.